Música Nadie quiere morirse, nadie quiere que llegue el momento, pero es que llega, ¿vale? Y lo mejor es estar preparado para eso. Y ellos son los que se encargan de hacer ese trabajo, un trabajo que es impresionante lo que hacen, tanto con el paciente, con la familia, con los hijos. Cuando tú ya puedes hablar abiertamente con tus hijos o con tu marido de que esto va a pasar, de que va a morir, todo se lleva mucho mejor y dar ese paso cuesta mucho y son ellos los únicos que están preparados para ayudarte, para hacértelo ver. Cuando Marga habla de ellos no se refiere a Los Ángeles, sino al equipo de atención psicosocial de Cruz Roja, integrado por profesionales de la psicología y del trabajo social y personas voluntarias, especialmente capacitadas para prestar soporte emocional, psicosocial y espiritual a los pacientes y familiares que se enfrentan a la muerte. Que una persona ajena a la familia te reciba, te escuche y tú le puedas decir, pues mira, estoy cansada, pues no sé, tengo esta duda, tengo la otra, es un gran apoyo. Incluso si tienes que llorar, pues lloras mejor con la psicóloga que a lo mejor con tu propia familia, porque no quieres darle esa sensación de que ya todo está muy mal y que se nos va. No solo atendemos si hay depresión, no, también las necesidades que surgen al final de la vida, que muchas veces son espirituales, la de poder revisar la vida, la de poder cerrar asuntos pendientes, la de poder seguir tranquilo, la de poder dar un sentido a lo vivido y que tenga una continuidad después. Que la persona acepte algo que no le gusta, pero es irse, que pueda resolver y que pueda sentir que lo vivido ha tenido un sentido y un valor. El voluntariado de este programa realiza una importante labor de acompañamiento para la cual están muy bien capacitados. Personas muy solas en este mundo y si además estás malito, ya te puedes imaginar lo bien que sientas que alguien venga a charlar contigo, a escucharte. En mi caso particular, creo que he aprendido a integrar la muerte como parte de la vida, a mirarla de frente, y eso me ayuda mucho a vivir con naturalidad, a acompañar a esas personas que a veces sacan temas relacionados con el final y lo hacemos de una forma natural, incluso divertida, curiosa, y entonces todo como deja de ser una preocupación o un problema, sino que es un tema más. Cruz Roja Española y Obra Social La Caixa pretenden con este programa complementar la actuación de la administración en el ámbito de los cuidados paliativos, para ayudar a superar un trance tan delicado como inevitable.